La diputada electa de Morena, Dolores Padierna, presentó su plan de austeridad, que implica, entre otras medidas, eliminar gastos superfluos en la Cámara de Diputados, lo que permitirá ahorrar 2.752 millones de pesos, equivalentes a 32.6% del presupuesto autorizado para ese órgano legislativo en 2018. Planteó eliminar la renta de vehículos terrestres, aéreos y marítimos, bajar los salarios a legisladores y a 687 funcionarios de la Cámara Baja que perciben más de un millón de pesos anuales. Así como prestaciones a diputados, la compensación garantizada, prima vacacional, ayuda de despensa, seguro de vida institucional, seguro colectivo de retiro, gastos médicos mayores y apoyo económico para adquisición de vehículos. Aclaró que la austeridad no es una ocurrencia, ni una moda o un slogan de campaña, por lo que se deben eliminar esas prácticas y aplicar el principio de austeridad republicana. Señaló que el principal concepto de ahorros sería la reducción de salarios de los mandos medios y superiores en congruencia con lo señalado en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México Opiniones divididas tras encuentro de López Obrador y mil revisión de plazas de funcionarios al evidenciar los altos salarios de funcionarios de la Cámara de Diputados, expuso que su secretario general tiene un salario bruto anual de 3.789.622.000 pesos, es decir, gana más que un diputado que ocupa una curul por el voto popular, que percibe 1.918.120 pesos anuales. Además de otras plazas que perciben más que un legislador, como un jefe de la unidad, con un salario de 3.471.766 pesos, el secretario de servicios barra Contralor, interno, 3 plazas de ese nivel, perciben 3.298.592 pesos cada uno, director general, 17 plazas, con salario de 2.884.180 pesos cada uno. También existen 26 plazas de homólogo a director general con salarios de 2.544.957 cada uno, 24 plazas de director de área con 2.050.854 pesos cada uno, 24 homólogos a director de área con igual salario entre otros. La economista que renunció a la coordinación de los senadores del PRD en la actual legislatura para apoyar la campaña de Andrés Manuel López Obrador, propuso que para 2019 la remuneración máxima corresponda a los diputados. De esa forma, la remuneración total neta de los diputados sería de 1.200.000 pesos anuales, equivalentes a 100.000 pesos mensuales. Dentro de las prestaciones solo se conservan las aportaciones a la seguridad social y las gratificaciones de fin de año, se eliminan los seguros de vida, gastos médicos mayores y de separación individualizada. A partir del salario de los diputados se aplica una reducción a los que reciben hasta un millón de pesos al año y cuya reducción no se translape con los niveles inferiores, se suprimen los seguros y otras prestaciones distintas a las de seguridad social. De las 4.047 plazas con que cuenta la Cámara de Diputados, a 687 se les puede aplicar la reducción, ya que su percepción neta es superior al millón de pesos anuales, con lo que se tendría un ahorro de 352 millones de pesos, equivalente a 25.7% de lo que reciben actualmente. Actualmente, polémicos capítulos del presupuesto explicó que en el capítulo 1000 del presupuesto de la Cámara se reducirían honorarios, prestaciones y pagos extraordinarios para un ahorro 1.534 millones de pesos. En el capítulo 3000, que es de compras y consumo, se podrían ahorrar 353 millones de pesos si se deja de arrendar mobiliario, vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres, fluviales, pues, ¿para qué queremos un barco?, cuestionó, según la legisladora. Si al presupuesto de la Cámara baja se le disminuyen las dietas, se suprimen las canongías, se compacta el aparato y no hay corrupción, porque no habrá, sobrecostos, se ahorrarían 2.752 millones de pesos. Aseguró que esto es un ahorro moderado, porque hay otras cosas que revisar. Vamos a construir un proyecto histórico en la Cámara de Diputados, en donde no habrá aviadores y los nuevos funcionarios no ganarán lo que perciben en la actual legislatura. Padierna Luna, quien se menciona como posible coordinadora de la nueva bancada de Morena, aclaró también que respetarán el valor de las minorías que son experimentadas. Vamos a tener oficio político, a dialogar y tratar de convencer, actuaremos con pluralidad, respeto y diálogo. Crítico, por ejemplo, que el diputado Jesús Zambrano, quien tiene a su cargo las áreas que realizan todas las compras de la Cámara de Diputados por licitaciones públicas o adjudicación directa, que hace cada mes con sobrecosto, lo que es corrupción. Política aumenta confianza de mexicanos en economía tras triunfo de AMLO. Política AMLO se reúne con MIT. El excandidato es una persona honorable. Política AMLO se reúne con la Cámara de Diputados por 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 la Cámara